Hoy me reclaman por venir a verte, no quiere que vuelva por aquí jamás Y sé que te muestro y nunca le apanece, que por ti la vida me va a asustar Piensa en asustarme para que te deje, pero nunca nadie lo podrá lograr Mientras tú me quieras, estaré de feliz, y en tu casa para que te deje A mí no me asustan mis patientes a la hora, quien solo te escude el corazón a la mayor Yo soy de patientes que no te deje, aunque estés perdida no me deje alcalde Si tus pretendentes quieren que me muera, yo te lo aseguro que la juzgaré Yo seré tu venta, aunque todo quiera, y ya que se atraviese en la tumba Mañana sin falta que estaré presente, que hasta de la hora no me quedes más Y en lo que te dije no te deje, que por ti la vida me puede gritar A mí no me asustan mis patientes que no te deje alcalde Gracias